¿Pero qué hacen los pingüinos? ¡Nada! 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 ¡Es verdad! ¡Atención! Ellos son aves no voladoras, adaptados para vivir en el mar. Es por eso que sus aves se han transformado en aletas para nadar. Claro, ellos ya no crecen más. Llegan a medir unos de 30 centímetros. ¡Tiri, tiri! Oye, yo les voy a contar algo. ¡Tiri, tiri! Yo les voy a contar algo. ¡Tiri, tiri! Ya es un pingüino adulto que rodea sus ojos y llegan hasta el cuello. En cambio, Cheche tiene solamente su pecho de color blanco y su espalda de color gris. Cuando Cheche llegue a la época de muda entre diciembre y enero, va a cambiar todas sus plumas y va a cambiar detalle. ¡Se cambia de regimenta! O sea, si queda igual, así que yo les voy a contar algo. Por supuesto, yo les voy a contar algo. Yo les voy a contar algo. Yo les voy a contar algo. Así que tienen un gran ánimo. ¡Y todos los marinos son Rivas! ¡Qué hermoso saludo! Pero no es todo. Antes de comenzar, les encantan partir con un verdadero y fuerte. ¡Aplausos a los marinos! Muy bien, llegó el momento de aprender sobre lobos marinos. Lo primero que les voy a contar es que leí un artículo muy, muy interesante sobre ellos. Donde decían que son bastante inteligentes. Y sobre todo, sabemos también que... ¡Oye! Parece que tiene que irnos haciendo algo. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Se les perdió algo? ¿Dónde veo nada? No, 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 no. Lo que pasa es que David está invitando a su entrenadora. Y le damos un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Bueno, vamos a la interrupción de las rupturas de Kevin. Yo les comentaba que los lobos marinos son inteligentes. Creo que Kevin lo acaba de dejar clarísimo. Pero también en el agua son ángeles y pueden hacer lo que quieran. Nadar, saltar y pescar. Quien nos corrobora toda esta información es la señorita Maya. Ella, por supuesto, se prepara. Se concentra. Y en el muelle nos marca toda su agilidad. ¡Con este salto de compasión! Y es verdad, son un reje de San Agua. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, este fue un lindo salto de una lojita muy chiquitita rápida ágil. Pero, no sé si Kevin retrae esa misma calidad. Es un lobo casi adulto y tiene 770 kilos. ¿Será ágil? ¿Está segura? ¿No? A ver, ¿quiere decirle algo al público, Kevin? ¡Vamos, Kevin! ¡Tú puedes! ¡Saltos! 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 ¡Y salto! ¡Wow! ¡Premenda actividad de Kevin! ¡Y le damos un fuerte abrazo! Pero, tengo que contar la información completa. Los maridos son que ya piensen en el agua. Pero, la verdad es que en el suelo, son así como los ven, bastante flojos. Ellos pueden pasar horas en la roya. Sobre todo los machos adultos, como Kevin, en sus... ¿Cómo que no hacen flojos? ¿Ven? ¿Me está botezando ahí? ¿Están? A ver... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Olviden todo lo que les gustan los maridos. ¡Pengan y que les gustan el soco! ¡Muy bien! Muy bien. Esta no es toda su actividad porque... ... pueden levantar su cabeza y dominar la gran pelota. Pero, no lo van a hacer el día de hoy. No, no lo van a hacer porque parece que el público es tan poco comer. ¡No! ¿Quieren verlo? ¡Síguenos! ¡Sí! ¡Para cantar el disco de la música! ¡Sí! ¡Eres pésima con la pelota, Carolina! ¡La tiro yo! ¡Vamos a abrir! ¡Eso! ¡Palmas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a sacar! ¡Eso es muy bonito! ¡Síguenos! ¡Hierpa! ¡Felga! ¡Muy bien! Y Kevin. Pero ustedes van a hacer la barra. Mujeres versus hombres. ¿Qué parte Carolina? La señorita Maya y ¿dónde están las mujeres? Pues un cuento. Vamos a tocar como tocar. Y dice... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno para más de los hombres. Muy bien, ¿no es eso? Lleva el combo de Kevin. ¿Y dónde están los hombres? ¡Muy bien! Muy bien, pero está mal también. Ahora sí, vamos a ver cómo gira nuestro amigo Kevin. Se prepara. Contamos con todas las ganas. Y dice... ¡Uno! ¡Ay, está malo! ¡Tres y ya! ¡Tres y medio! ¡Vamos a ver esta tarde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tres y medio! ¿Quién? ¡Pero eso es la paz! ¡Oye, cómo se hace! ¡Ay, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ganadores esta tarde, los hombres! ¡Ey! Y seguimos, pero con un beso de Manny Karina. ¿Cómo que no? ¿Besos no? ¿Se te ocurre algo? Un salto. Todo el momento ya lo vimos. Un beso. Beso, 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 beso. ¿Quién? Un segundo. ¿Qué problema? No, de aquí lo veo. María tiene un moco en su nariz. ¡Qué enteroso! A ver, Karina, ¿qué pasa? Pero vamos a solucionar este problema. Con este bañito, Karina la va a limpiar al frente de todos ustedes y así le va a dar su beso. Adelante. María limpia su nariz. Qué bueno, está aquí adelante. Y el público grita bien fuerte. Beso, beso. Tiene la letra sucia. Ahora sí. Y la boca. Y la boca. 10 muertos. Señorita Maya. Eso no se hace. Y la boca. Beso. Me parece que me hayas explicado. ¿Qué estábamos pidiendo? Beso. 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 Es un poquito beso, la verdad. Le dio un poquito de vergüenza. Pero yo creo que es un poco de fujo para Kevin. Kevin quiere decir su beso de despedida. ¿Cómo es un poco más limpio? Vale, un beso. Es muy grande. No, pero Kevin se merece un beso. Kevin, ¿cómo quieres tu beso? Beso. 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 Ven, gordito. ¿Quieres saber eso que vi? Bueno, creo que todos suficientes gracias por ver así que Maya, Kevin, Carolina, a despedirse de todo el público y, por supuesto, a todos los medianitos arriba. ¡Arriba! Vamos a empezar con la próxima con muchas cosas más. ¡Adulante Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Gevin! ¡Wow, Kevin! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! No podíamos perdonar sin hacer que ser Kevin. La verdad es que los dos están totalmente enamorados y el amor es muy carino, se celebra bailando. Así llevamos con las palmas bien fuertes al ritmo de la música. ¡Eh! 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 ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apuh! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muy bien! Esperamos que hayan divertido y han aprendido sobre estos hermosos ejemplares de las costas de Chile. ¡Más fuertes los aplausos para despedir a Mario! Por supuesto, a todos los minutos aquí nos vemos hasta la próxima con muchas sorpresas nuevas. ¡Chao, chao!